para contarles todo lo que acontecía hasta este momento y vamos a iniciar hoy desde exteriores. Así es, porque los moradores del sector de Ponciano, precisamente esto en el norte de Quito, están muy preocupados por la ola de inseguridad que existe en el sector. En el lugar permanece nuestro compañero Paul Coelho junto a la policía para ampliarnos los detalles. Paul, te escuchamos. Gracias, Helen, Andrea, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hace pocos días nada más estuvimos acá en el sector de Ponciano, ubicado en el norte de la capital, receptando las denuncias de los vecinos quienes desesperadamente estaban solicitando a la Policía Nacional mayor resguardo policial en esta zona por los constantes robos y asaltos que se estaban registrando en estos últimos días. Quiero mostrarles y producción me ayuda unos videos que se registraron en las cámaras de seguridad de los edificios de acá, dos asaltos que se registraron como les indicamos en estos últimos días. En el uno se puede observar cómo un ciudadano está tratando de impedir que se lleven su vehículo, se sube al capó para impedir que el delincuente, como les indicamos, se lleve el vehículo. Y en otro video podemos observar otro hecho delictivo también que se registró en estos últimos días y esa ha sido la constante en estos últimos días, por eso el pedido de los vecinos a la Policía Nacional es mayor resguardo policial en este sector, en esta zona. Son varios modus operandi de estos delincuentes y por eso han solicitado a la Policía Nacional que se realicen estos operativos en horas de la mañana, de la tarde y de la noche. La Policía Nacional quiso responder, justamente está con nosotros el Teniente Tejada, jefe del circuito ponciano, para que nos explique Teniente, bueno, ustedes acogiendo las denuncias de la ciudadanía han reforzado los operativos en este sector. Buenos días. Buenos días con todos, efectivamente como Policía Nacional nos corresponde atender la seguridad ciudadana y el orden público, en esta ocasión obviamente estamos realizando operativos focalizados en el día, tarde y noche en el sector de Ponciano, donde ustedes pueden evidenciar, se realiza el registro de vehículos, motocicletas, a personas sospechosas, consumidores, tratando nosotros de abarcar mayor territorio y presencia policial en el sector, evitando así y mitigando el actuar delictual de las personas cuando quieren cometer algún acto delictivo. Teniente, entendemos y hemos dialogado con los vecinos acá, son varios modus operandi que aplican los delincuentes, por ejemplo, hay varios edificios, varios conjuntos habitacionales, los delincuentes están tratando de forzar las chapas de las puertas de los edificios para ingresar justamente a los departamentos y robar las cosas de los ciudadanos. Otro modus operandi también, como son calles desoladas, pues les interceptan a los conductores y tratan de llevarse los vehículos. Efectivamente, como es característico de Ponciano, es un sector residencial, industrial, comercial, donde tenemos empresas y conjuntos habitacionales y lo que realizamos nosotros como Policía Nacional es dar capacitación constante a estos establecimientos, a estas residencias, sobre temas de prevención delictual, de estrategias delictivas, donde las personas a veces piensan que por tener un cerco eléctrico, un muro alto, una puerta metálica, ya estén libres de la delincuencia y no es así, la delincuencia cada día busca las maneras de atracar a la ciudadanía, entonces, estamos ahí nosotros presentes, también activando los chat comunitarios, los botones de seguridad, para tener una comunicación más directa con la comunidad, que sea más efectiva y eficaz. Quiero que se comprometa y que estos operativos no únicamente queden en cámara, sino que ustedes realicen estos operativos, refuercen más bien los controles en esta zona para que los ciudadanos se sientan seguros, Teniente. Exactamente, vamos a realizarlo de manera paulatina y permanente, estos operativos, nuestro compromiso es con la comunidad y el trabajo diario que realizamos de siempre para beneficio de ellos, y también con una recomendación adicional, esta es una responsabilidad netamente de la policía, si bien es cierto, pero también es un trabajo en conjunto con la autoridad local, con fiscalía, con la Corte Nacional de Justicia, con la Asamblea Nacional, donde nos deben cambiar el tipo de leyes que tenemos hoy por hoy, porque muchas veces de ley hemos visto y han sido testigos de que delincuentes con armas de fuego han salido libres, personas de alta peligrosidad, hacen mal uso de las, de las, de la constitución, de las, de las leyes, de la legislación para poder salir de las cárceles libremente, entonces nosotros necesitamos cambiar como país de leyes, de dotar de mejor leyes a la policía nacional. Perfecto, y con eso me quedo, justamente ese es el, ese es el pedido que hacen los jefes de circuitos y los comandantes de algunos distritos, también que las normativas se apliquen, que el sistema de justicia aplique todo el peso de la ley en contra de los delincuentes, porque como bien mencionan, aquí se han ejecutado buenos resultados por parte de la policía nacional, y en otros sectores también les capturan a los delincuentes, pero a las pocas horas, a los pocos días, salen nuevamente libres, y contra esos mismos delincuentes les toca combatir. Nosotros estaremos atentos para contarles más información de estos operativos que se desarrollan en la ciudad. Con esta información, siendo las ocho y nueve minutos de la mañana, regreso a ustedes, compañeras, ustedes con más noticias, amigos, buenos días. Buen día, también para ti, Pau, no nos queda más a los ciudadanos que colaborar con este tipo de acciones que realiza la policía, y justamente ahora les contamos que un extranjero fue detenido en Quito por transportar droga y 15 tacos de dinamita en una mochila, los explosivos estaban listos para ser detonados. Alberto Luna nos cuenta que hay un antecedente de material explosivo similar encontrado hace un mes en la capital, por lo que existe preocupación en la policía. El detenido es un ciudadano extranjero que fue interceptado por la policía cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector de cárcel en bajo en el norte de Quito. Intentó huir al notar la presencia de los uniformados porque en su mochila portaba droga y también explosivos. Se encontró 15 tacos de dinamita, de estos 15 tacos de dinamita, los de color rojo son de fabricación extranjera, de fabricación peruana y dos de fabricación nacional. Este inusual hallazgo hizo que el comandante general de la policía, Fausto Salinas, se pronuncie vía Twitter. Escribió que en el norte de Quito, unidades operativas de la policía aprendieron gran cantidad de dinamita que presuntamente estaría lista para ser utilizada en atentados criminales. Y efectivamente, desde el grupo de intervención y rescate JIRSE, confirmó que los tacos de dinamita estaban listos para provocar una gran explosión. Estas cargas se encuentran debidamente estructuradas con el tren no eléctrico listo para iniciar, teniendo un rango de acción de tres a cinco metros con la onda explosiva en lugares cerrados y en lugares abiertos hasta siete metros. Personal de inteligencia investiga qué iba a hacer el detenido con esos explosivos y si formaría parte de una banda delictiva. El pasado 15 de enero, la policía encontró tacos de dinamita similares en los exteriores de un domicilio en el comité del pueblo que obligó al personal del JIR a realizar una detonación controlada. Sufrimos un atentado en un domicilio justamente con estas características. Hay varias versiones de este momento. Personal de inteligencia está sacando las primeras pericias para determinar algún otro argumento que nos permita tener una versión más clara del caso. El extranjero no registra antecedentes penales en Ecuador. Además de los explosivos, cargaba dos mil trescientas dosis de marihuana y mil novecientas de pasta base de cocaína. La Policía Nacional descubrió que una banda utilizaba un inhibidor de señal en robos a viviendas para que las víctimas y sus vecinos no puedan utilizar sus celulares. Ese aparato además servía para deshabilitar los sistemas de rastreo satelital de los vehículos que robaban. Alberto Luna tiene los detalles de esta acción policial ejecutada en el sur de Quito. Esta vivienda, ubicada en el sector de Guamaní, en el sur de Quito, era utilizada por una organización delictiva para ocultar y almacenar todo lo que sus integrantes robaban. Por eso, además de vehículos reportados como robados, la policía encontró en el lugar partes de automotores como cerebros y llantas, así como televisores, celulares, billetes falsos e inclusive un inhibidor de señal. Lo que nos da mal atención es que estas bandas están utilizando ya tecnología de punta, les permiten inhibir la señal y cortar la señal a doscientos metros de la redonda. Eso hace que los ciudadanos no puedan comunicarse, queden incomunicados y también que los vehículos que tienen este tipo de rastreo satelital se corte. Se presume que los integrantes de esta banda se dedicaban principalmente al robo de viviendas y de vehículos. La policía llegó hasta este sitio tras un atraco registrado en una casa en la parroquia de Tumbaco. Las víctimas fueron maniatadas y los delincuentes se llevaron computadoras, joyas y este vehículo al que los uniformados siguieron su rastro hasta ubicarlo en Guamaní. Son doce controles que nos hacen pensar que son doce los vehículos que habían sido sustraídos. Tenemos dos motocicletas también que están reportadas como robadas, el vehículo Nissan que se encuentra también plaqueado y con otro color y este vehículo que fue producto del robo del día de ayer en el domicilio. Dos personas fueron detenidas, pero la policía está tras la pista del resto de integrantes de esta banda y también de otra organización delictiva vinculada a delitos similares. Ya les tenemos identificados, tenemos ya clasificado un buen mapa de actores de dos organizaciones que se dedican a este tipo de robos y utilizan vehículos de alta gama. En esta acción policial se logró además de comisar un escopeta. La suma de los billetes falsos incautados superó los cuatro mil dólares. La Policía Nacional y la Secretaría de Inclusión detallan que existe un incremento preocupante sobre el número de habitantes de calle en Quito. Esto con problemas de adicción, discapacidad y falta de empleo. Paul Cuello con los detalles en el siguiente reportaje. Desde el 2022 hasta la fecha, varias instituciones municipales y de gobierno han evidenciado un incremento alarmante y preocupante con respecto al tema de los habitantes de calle. Las cifras del 2021 revelan que en la ciudad existían aproximadamente 450 indigentes en Quito. Hasta marzo del 2022 incrementó a 600 y actualmente superan las mil personas. Pero consideramos que ante las últimas situaciones de la crisis mundial y todo esto, estamos considerando que esta cifra va a ir incrementándose de a poco. Hay gente que está viviendo bastante en quebradas, están yendo ya a las quebradas, lo que antes no pasaba. Levántate, sal. Con las manos de arriba, sal. Desde los primeros días de enero, la Policía Nacional y entidades municipales han desalojado aproximadamente a 60 personas que pernoctaban en diferentes quebradas de la ciudad. Las intervenciones se han realizado en las laderas del Machángara, de la Concha Acústica, en cuevas ubicadas en La Recoleta, en parques del sector del Recreo y este miércoles en este campamento ubicado en la parte posterior del terminal terrestre de Quitumbe. Son aquellas personas que venden caramelos en las paradas de las esquinas, limpias los, limpias parabrisas. Los funcionarios encargados del monitoreo y acercamiento explican que el incremento en la cifra de habitantes de calle en la ciudad se debe a varios factores. Existen personas que perdieron sus trabajos después de la pandemia y que se dedican al reciclaje y a la venta informal. Hay otro grupo de consumidores de droga y alcohol y otro dedicado a delinquir en estas zonas críticas. Hay bastante gente extranjera dentro de la población que nosotros tenemos, gente con discapacidades, por lo menos dos de cada diez. El objetivo de las autoridades ahora es tratar de limpiar estas zonas y espacios en donde se registra, además, un incremento delincuencial. No obstante, el patronato San José está ofreciendo albergues y alimentación. ¿Qué eligen las quebradas? Básicamente porque nadie les molesta, nadie les controla, es un espacio abierto donde ellos pueden ingresar a la hora y salir a la hora que ellos dispongan. Sin embargo, este círculo no se logrará cerrar hasta que existe un proceso de rehabilitación público para estas personas que se encuentran condenadas a las adicciones. La unidad de antisecuestros y extorsión de la Policía Nacional realiza acciones para que los delincuentes que exigen dinero a comerciantes y vecinos sean capturados. La campaña se llama Dile no a las extorsiones. Una de estas operaciones se realizó en el sector de la Roldós, en el norte de Quito, donde los vecinos aseguran que son amenazados por delincuentes armados. La Policía Nacional ejecuta una campaña en el sector de la Roldós, en el norte de Quito, para evitar que los vecinos de este lugar sean víctimas de los delincuentes que intentan amedrentarlos con las vacunas. Sabemos que en estas zonas sí se está presentando algún tipo de delitos que no eran comunes antes. Por lo que nosotros hemos creado... Esta campaña, sin evitar que las vacunas, las extorsiones sigan creciendo, es momento de parar a los delincuentes que se dedican a esto. La campaña ejecuta la antigua antisecuestros y extorsión de la Policía Nacional. Las vacunas o extorsiones se han incrementado en algunas zonas del país. Los dueños de los negocios son las principales víctimas. En realidad nos pueden proporcionar, es por ejemplo, decirnos los días que van las personas a visitarlos, los horas en las que lo realizan, si se movilizan en algún tipo de vehículo, motocicleta, si es que por ahí vieron las características personales de cada persona, con el fin de que nosotros podamos ya realizar una investigación y poder aperturar en fiscalía ya la investigación. La Rol 2 es un popular sector del que los comerciantes aseguran que a diario son amedrentados por algunos delincuentes. Pero si hay un poco de gente que viene a querer amedrentar con que tiene pistola y que le regale cualquier cosa, entonces eso, ese tipo de amenazas ha habido. La policía invita a los ciudadanos a no ceder a estas extorsiones y denunciar a través del 1-800 delito. Tiene que marcar al 1-800 delito con la extensión 33-54-86, que es en donde nosotros como ciudadanos podemos denunciar. ¿Por qué al 1-800 delito? Porque es una línea en donde no nos van a preguntar nuestros nombres, nuestra información privada. La campaña inició en diciembre a escala nacional y según los uniformados ha dado resultados. En algunos barrios se ha logrado desarticular bandas delictivas que tenían en su sobra a vecinos y comerciantes. Regresamos con más información en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemoró este 15 de febrero. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó un evento donde los menores que padecen esta enfermedad pudieron cumplir sus sueños de ser modelos por un día. Al evento asistieron autoridades de instituciones públicas y privadas. Soñadores y guerreros, así son los niños que padecen cáncer y que pese a la complicada situación que atraviesan, tienen un espíritu de valentía que da lecciones. Que ellos son fuertes y que sí pueden. Si nosotros todos que estamos aquí pudimos salir, ellos pueden hasta mejor que toditos nosotros juntos. Son niños con espíritu ganador. Afrontar una enfermedad crónica a corta edad los ha hecho fuertes y en medio del dolor, también cumplen sus sueños. Mi nombre es Santiago y quiero ser bombero. Hola, me llamo Camila Cicha, yo soy de... Yo quiero ser de grande una doctora. Yo me llamo Valentina y yo quiero ser de grande doctora. Con sus mejores galas se subieron a la tarima este 15 de febrero para conmemorar el día de la lucha contra el cáncer infantil, recordando que es una realidad que tiene que ser atendida desde el estado. El sector público ha mejorado, ha habido muchos diálogos con el señor ministro de salud, ha ido mejorando, no así en el IES, que es el problema más grande porque persisten los problemas de falta de medicinas, falta de tratamiento de equipos obsoletos, exámenes para tres, cuatro meses, eso no es justo. Según Gustavo Dávila, presidente de Jóvenes contra el Cáncer, diagnósticos a tiempo y tratamientos oportunos pueden salvar vidas. La importancia de los diagnósticos, la leucemia, por ejemplo, puede tener un 90% de curación y pasa en los países desarrollados, del 80 al 90% tiene una curación, es decir, nunca más volverá el cáncer. Y en otros casos, cuando son descubiertos en estadios tardíos, es triste lo que está pasando en el país. A través de la fundación y la empresa privada también se les brinda oportunidades para que cumplan sus sueños. Es cosas, yo apadrino a algunos muchachos con su educación, tengo un ahijado porque es mi ahijado que no ve, perdí un ojo por cáncer y él va a ser arquitecto y va a trabajar en mi constructora sin duda. Y tengo otros niños también, además que llevamos cinco años seguidos haciendo la Navidad en la playa, en Tonsupa, en Grand Diamond Beach. ¡Somos de unos guerreros! A este evento conmemorativo asistieron autoridades de diferentes entidades estatales y privadas. Todos aplaudieron a los guerreros por su lucha contra el cáncer. Amigos, muy buenos días. Como cada jueves es momento de hablar de temas de salud en Vive Bien. Hoy vamos a conocer más sobre las cardiopatías congénitas. Esto a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Internacional de estas patologías. En Ecuador, esta es la segunda causa de muerte infantil. Veamos más en el siguiente reportaje. Ella es Keilin y desde el nacimiento fue diagnosticada con persistencia del conducto arterioso, la cardiopatía congénita más frecuente a escala mundial. Su madre cuenta que inicialmente no recibió tratamiento por temor. Sin embargo, años después, la Fundación Metro Fraternidad le pudo ayudar. Lo que me dijeron los doctores cuando ella nació, le detectaron un sopro que tenía en el corazón. La gente donde yo vivo, se me decían, no, la niña está bien, porque no le detectaban ningún cambio, o sea, ella era todo así, normal. Cardiopatía es una palabra que se utiliza para una variedad de afecciones que involucran la estructura del corazón y su funcionamiento, mientras que el término congénito quiere decir que son enfermedades con las que el infante nace. El corazón de los bebés se forma muy temprano, en el primer y segundo mes de embarazo ya se forma el corazón. Alguna alteración en esa formación hace que se produzcan defectos congénitos. Las cifras en Ecuador son alarmantes y es que de acuerdo a las estimaciones médicas sustentadas con las estadísticas del INEC, en el país nacen alrededor de 2.500 niños con cardiopatías congénitas cada año. De estos, el 75% va a requerir una cirugía de alta complejidad dentro de sus dos primeros años de vida. Y el 25% restante no llegará al mes de vida. De todos los niños que tienen defectos cardíacos, el 95% de ellos no tienen factor de riesgo. Es decir, mamá y papá sano, embarazo perfecto, embarazos sanos, hermanos sanos, todo perfecto. Y aún así el corazón no se forma bien. Eso quiere decir que tenemos que estar atentos porque de todos los niños que tienen potencialmente defectos, no tienen ningún factor de riesgo. Generalmente los defectos cardíacos congénitos graves se detectan después del nacimiento o durante los primeros meses de vida. Y los signos y síntomas pueden incluir labios, lengua o uñas de color gris pálido o azul, respiración rápida, hinchazón en las piernas, el vientre o el área alrededor de los ojos y falta de aire durante la alimentación que provoca un aumento de peso insuficiente. En caso de que su hijo presente alguno de estos síntomas, es importante que usted acuda de inmediato donde un especialista, para que éste pueda realizar un diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento. Es importante entender además que durante las primeras seis semanas del embarazo, el corazón del bebé comienza a formarse y latir. Y es en esta etapa en la que pueden comenzar a desarrollarse estos defectos cardíacos congénitos. Los investigadores no están totalmente seguros de cuál es la causa de la mayoría de estos defectos, pero piensan que puede influir, por ejemplo, la genética, algunas enfermedades, medicamentos y también algunos factores ambientales o de estilo de vida, como por ejemplo, fumar. Asimismo, existe una gran variedad de defectos cardíacos congénitos. Por ello, es importante que un especialista sea quien determine el tipo de patología. Amigos, espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos el próximo jueves con más temas de salud. Y recuerden que si tienen comentarios o sugerencias, pueden escribir al correo electrónico espaz arroba teleamazonas punto com. Ya lo ven en pantalla. Ahí estaremos muy pendientes. Compañeras, ustedes nos tienen más información. Buenos días. Buen día también para ti, Stefi. Muchas gracias. Amigos, este miércoles concluyó el plazo para que los movimientos políticos retiren la propaganda electoral en el espacio público. Sin embargo, las autoridades aseguran que aún falta retirar un 40% de esta publicidad. Natalia Jiménez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Ya han pasado 10 días desde las elecciones seccionales y algunas calles de la capital siguen luciendo así. La propaganda de partidos políticos se mantiene en algunos lugares de la capital. Según la directora de inspección de la Agencia Metropolitana de Control, Andrea Jiménez, aún falta retirar un 40% de esta publicidad. Han pasado los 10 días que les da la normativa para poder retirar todo el material electoral, publicitario electoral. Como podemos observar, hay partidos que todavía no han hecho esta actividad. La AMC ya empezó a realizar los operativos de control y en caso de que los partidos no cumplan con esta medida, recibirán una multa. En el caso de haber colocado publicidad electoral en el espacio público que no sean áreas patrimoniales o turísticas, la sanción es de dos remuneraciones básicas unificadas. En el caso de que sean áreas patrimoniales o turísticas, la sanción pecuniaria asciende a cuatro remuneraciones básicas unificadas. Las principales avenidas de la capital fueron los puntos más utilizados para promocionar a candidatos de distintos partidos políticos. Algunos movimientos retiraron esta publicidad el día siguiente a las elecciones. Así fue el caso del movimiento Todos, lista 70, liderado por Jessica Jaramillo. La campaña fue muy austera. Nosotros teníamos muy poca publicidad en espacio público. En espacio público 100% retirado. Si es que habría algo que nos haya quedado por allí, le agradeceríamos a los vecinos que se contacten con nosotros para hacer el retiro correspondiente. Por su parte, la Izquierda Democrática, liberada por Pablo Ponce, espera este miércoles concluir con el retiro de este material. Bueno, son dos brigadas de siete personas cada una. ¿Qué porcentaje cree que ya está retirado? ¿Cuánto falta? Bueno, yo creería que más del 80%. Lo que pasa es que Quito es enorme y de pronto en todo lo que son los corredores viales centrales, ya lo hemos hecho, faltarán de pronto en alguna de las zonas periféricas sobre todo. Ambos ex candidatos coinciden en que es necesario retirar la propaganda para no atentar contra el ornato de la ciudad. Más bien, es un tema de cultura ciudadana, de responsabilidad ciudadana. Así que todos nosotros estamos obligados para con la ciudad a no contaminarla visualmente. La agencia metropolitana de control emitió ya 19 actos de inicio a los partidos y movimientos políticos por instalar publicidad en lugares no autorizados. Ahora les contamos que la plataforma de transporte Cabify anuncia que a partir del 15 de marzo de 2023 dejará de operar en el Ecuador. La razón, según la empresa española que operó por seis años en nuestro país, es porque el nivel de crecimiento y rentabilidad en el Ecuador no es igual que en el resto de Latinoamérica. Según la plataforma, esta decisión ya fue comunicada a los usuarios de la aplicación. Gracias. 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 Gracias.